Inglés, Atenuation to Cross-Talk Revit, o sea, la A de Atenuación, la C de Cross-Talk, o sea, de Next, de Ruino, y la R de Relación. Entonces, si yo lo traduzco al español, ACR significa Atenuación, perdón, Relación, Atenuación a Ruino, Relación, Atenuación a Ruino, en español. En inglés, Atenuación to Cross-Talk Revit. ¿Sí? Atenuación to Cross-Talk Revit. Ahora, ¿qué es esto? Entonces, este parámetro eléctrico, a diferencia de los que hemos visto, es un parámetro eléctrico que no se mide, sino se calcula. O sea, los parámetros eléctricos como el D-L-SQ, como las T-N-X, como el P-C-N-X, los mido. ¿Sí? Como si fueran un multímetro, por así decirlo. Pero el ACR no, el ACR se calcula. Y cuando digo que se calcula, quiere decir entonces que es una fórmula matemática de parámetros que ya hemos medido. Entonces, en este caso, el ACR es igual al D-X menos la Atenuación. O sea, el ACR es igual al D-X menos la Atenuación. Eso es el ACR. Ahora bien. Sin embargo, así como los estoy poniendo, son parámetros eléctricos que ya suenan viejitos. Realmente la fórmula actualizada sería P-C-A-C-R igual a P-C-N-X menos inserción 2. ¿Van de acuerdo? Esa sería la fórmula actualizada. P-C-A-C-R igual a P-C-N-X menos inserción 2. Ok. Para entender esto, voy a utilizar una gráfica. Para entender qué demonios significa esto, voy a utilizar una gráfica. Más o menos esta forma. De este lado, voy a graficar los megahertz. ¿Qué dijimos que eran los megahertz? Ancho de banda. Ancho de banda o frecuencia. Entonces, ancho de banda, frecuencia o megahertz. Significa exactamente lo que. Y por este lado, voy a graficar decibeles. Y lo que voy a graficar en esta gráfica son estos dos parámetros eléctricos. El insertion loss y el P-C-N-X. El insertion loss, más o menos, su gráfica es así. Más o menos su gráfica es así. Es una función logarítmica, perdón. Es una función exponencial. Entonces, más o menos se comporta de esta forma. Y el P-C-N-X, lo que vimos ahorita en la gráfica del N-X, ¿se acuerdan? Cuando veamos una línea mucho más recta hacia abajo, ¿se acuerdan? Entonces, más o menos se comporta así. Entonces, en este caso, este es el insertion loss y este es el P-C-N-X. Pero yo les había dicho que para el insertion loss, entre más decibeles era peor y entre menos decibeles era mejor. ¿Se acuerdan? Mientras que el P-C-N-X yo les decía que era al revés. Que entre más decibeles era peor, perdón, mejor. Y entre menos decibeles era peor. Ahora, realmente en esta gráfica lo interesante es este punto. Esa es la parte interesante. A ver, ¿qué creen que significa? ¿Como el punto medio de perdidas? No, no. Déjenme explicarlo, déjenme explicarlo. Voy a empezar por explicar el insertion loss. Si yo me empiezo a alejar a ustedes, ¿qué me empieza a pasar a mi voz? Vale, o sea, me recogen, o sea, me van a empezar a escuchar. Cada vez menos, ¿están de acuerdo? Conforme yo me aleje. Por el otro lado, el P-C-N-X dijimos que era ruido. ¿Existe ruido ahorita? Sí. Que el proletor, que las voces, que los compañeros, que se oye ruido. A pesar de que se oye ruido, ¿puedo yo transmitir? Sí. ¿Por qué? La potencia. Porque la señal es más potente que el ruido. Entonces, fíjense, en una transmisión siempre va a existir ruido en la realidad. Siempre va a existir ruido, pero el chiste es que, ¿qué? Que la señal siempre sea más fuerte que el ruido, para que a pesar de que exista ruido, yo pueda transmitir. ¿Están de acuerdo? Entonces, si yo tengo más señal que ruido, pues obviamente me van a escuchar. Pero, ¿qué pasa si yo me empiezo a alejar de ustedes? ¿Qué le va a pasar con respecto al ruido? Se va a escuchar más. Va a llegar un momento en el que, ¿qué? Se va a escuchar más. Bueno, primero, antes de que se escuche más, se iguala el ruido y la señal, ¿están de acuerdo? Si yo doy un paso más para atrás, entonces se escucha más el ruido que la señal. Pero entonces, ese punto que aparece ahí, ¿cuál es? Cuando el ruido y la señal se encuentran en el mismo punto, en el mismo nivel. Ahora, cuando el ruido y la señal se encuentran en el mismo nivel, ¿qué quiere decir? ¿Los datos no se, no se, este, se mezclan? No, no, no. Lo que quiere decir es que ese punto equivale a mi punto máximo de transmisión. O sea, yo puedo transmitir, 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 hasta aquí. Ya no puedo transmitir más allá de eso. ¿Por qué? Porque entonces ya se escucha más el ruido que la señal. Entonces, cuando el ruido y la señal se encuentran en el mismo punto, significa, ¿qué es mi punto máximo de transmisión? ¿Están de acuerdo? Ese sería mi punto máximo de transmisión. Reflejado en esta, reflejado en esta, en esta gráfica, este punto máximo de transmisión, ¿a qué equivale? ¿A mi máximo qué? A mi máximo ancho de banda. A mi máximo ancho de banda. ¿Por qué? Porque es mi punto máximo de transmisión.